Las molduras de la pared van a ayudar a mantener el piso seguro, así como también dan una imagen decorativa. Y de nuevo, utilizamos la pistola de clavos para terminar. Andrea, ¿qué te parece? Me parece maravilloso, qué buen trabajo hicieron. Bueno, muchas gracias, ya la llevamos. Ya estamos terminando los escalones, pero este cuarto ya está listo para que vengas y hagas tu magia. La magia, bueno, la verdad que no voy a hacer magia acá, porque el niño tiene todos sus juguetes, que no quiere que lo toquemos, así que lo pondré tal cual, pero sí hace una gran diferencia este piso así. ¿Te acuerdas del piso de antes? Sí, me acuerdo, había mucho polvo. La alfombra manchada con polvo, así que es perfecto, me gusta mucho. Qué bueno, me gusta. Cuéntame de los rodapiés. El rodapiés, el rodapiés se usa en este tipo de piso, porque debes dejar una junta separada de la pared para que tenga movimiento. Claro, para cuando la madera se expande y se contrae, tenga el espacio. Entonces lo que se hace, se agarra y se empuja para abajo y le metes un clavo para que amarre todo el piso y lo tenga manteniendo sin que se mueva tanto. Firme, perfecto. A ver si sí quedó firme, taran, taran, taran. A ver, a ver, a ver. Sí, señor, buen trabajo. Está perfecto. Los niños ya pueden saltar y jugar a los superhéroes sin problema. Y no nomás eso, pero con la base de abajo se va a oír menos ruido. Claro, de arriba a abajo. En el piso de abajo. Perfecto, bueno, me gusta mucho. Quedó muy diferente, se ve limpio, se siente ya un ambiente distinto. Sí, sí, ojalá les guste. No, seguro que les va a gustar. Vamos a ver lo demás. Bueno, pues. Así que no te pierdas SOS Salva Mi Casa porque las familias latinas te lo merecen.